Bueno, buen día para todos, hoy vamos a hablar acerca de integración continua, en este caso pues vamos a utilizar tres herramientas, tres proyectos de software libre, que es G-Lab, Docker y Jenkins, pero para entrar un poco en la problemática y en contexto a esta tecnología, esta metodología, vamos a hacer acá como un esquema, una descripción acerca del problema, digamos que somos una empresa de desarrollo de software, y cada uno de ustedes son desarrolladores, nosotros somos desarrolladores, y cada uno está en cualquier parte del mundo, entonces, listo, nosotros estamos desarrollando nuestros desarrollos, nuestros componentes, todos hacemos parte de un solo proyecto, entonces las empresas hoy en día no tienen problemas con el desarrollo distribuido, ni tampoco con el control de versiones, ni digamos que recopilar todas las fuentes, la problemática que están viviendo ahorita las empresas, es que estos fuentes, el hecho de que estén realizados, o sea, estén programados, el hecho de que esté el código fuente hecho y funcione para el desarrollador, no quiere decir que haga lo que sea especificado el cliente, entonces, en grandes rasgos, mucha gente hace commits, tenemos el repositorio, pero el repositorio o el producto como tal, no está bien, no tiene digamos que la garantía de que esté funcional, entonces por eso hoy en día es que muchas empresas están hablando de integración continua, la integración continua prácticamente es una práctica en el desarrollo de software, donde cada miembro, sea nosotros, cada uno de ustedes, tiene que hacer integración de su código fuente, y esto como mínimo una vez al día, esta práctica digamos que establecen unos ítems que tienen que hacerse, listo, bueno entonces cada integración, el término integración habla de digamos recopilación de fuentes, despliegue y pruebas de estos códigos, de estos fuentes, cada integración es verificado por un VOD automático, estos VOD incluyen las pruebas para detectar los errores de integración lo más rápido posible, bueno acá vamos a escribir cada una de las prácticas, una de las prácticas es mantener un repositorio de código, un repositorio único, muchas empresas pues tienen diferentes tecnologías, pero no acostumbran a mantener un solo repositorio, tienen diferentes y entonces como es mucho código, es difícil hacer el mantenimiento, seguimiento y control acerca del proyecto de software, hoy en día se habla digamos de ya muchas metodologías para la administración de cada uno de estos repositorios, de branch, hoy en día se habla mucho digamos de mantener los códigos tanto de pruebas, los códigos, los códigos fuentes obviamente, códigos de documentación, hay digamos ya herramientas que por medio del código hacen codificación o diagramas UML, entonces básicamente es como tener las librerías, paquetes de terceros y todo allá almacenado, caso tal de que alguno de los participantes o miembros del desarrollo del proyecto pueda tener todos los fuentes necesarios para replicar los errores, acá pues vemos proyectos como github, gilad, cbs o subversion, diferentes tecnologías automatización de los barrels, pues bien, como ya les dije, recogemos, recopilamos todas las fuentes, los desplazamos para otros servidores dependiendo y hacemos las pruebas solita, las pruebas, las pruebas ya sean las que se establezcan, pues tienen que ser obviamente automatizados. Estos VOLTS tienen que garantizar algún tipo de pruebas, ¿para qué? Porque cada vez que, como son proyectos tan grandes de software y se integran, cada uno de nosotros posiblemente tengamos un error y al integrarse van a hacer eco a los demás fuentes y van a dar repercutir pues al final a todo el proyecto. Entonces lo importante acá es que cada una de las líneas que nosotros agregamos al repositorio tenga acompañado un script de pruebas, ¿sí? Ya sea las políticas de la empresa, cuáles pruebas se pueden realizar. Por medio de que se pueden realizar pruebas unitarias, pueden llegar a realizarse por medio de, no sé, una tecnología como Selenium y de pruebas funcionales, pero pues eso depende de cada uno de lo que se establezcan las políticas en cada una de las empresas. Bueno, ya lo mencioné, realizar el COMI por lo menos una vez al día. Y estos COMI tienen que ser reportados. La integración continua habla de, digamos, tener un equipo totalmente informado y cohesivo. Y para eso, pues, cada una de la información de cada uno de ustedes de sus COMI se les va a reportar a cada uno de los miembros. Entonces, pues, pues puede ser configurable. También puede reportarse a cada uno de, a cada COMI se les reporta a cada uno de los, de los que hace este dicho COMI. ¿Sí? Como todos los días se van a hacer constantes COMI, una regla es mantener el estado del repositorio saludable al final del día. Entonces, eso implica una responsabilidad de cada uno de los desarrolladores. Si el desarrollador hace un COMI en el repositorio y es reportado como error, es que es obligación de aquel desarrollador realizar los cambios, pues, para no afectar al proyecto en sí. Listo. Cada una de las pruebas debe desplegarse en un ambiente totalmente, en un clon del entorno de producción. Aquí es donde interfiere la herramienta como tal de Docker, que más adelante vamos a explicar eso, pero básicamente son imágenes de configuraciones de equipos, de servidores. Podemos hacer totalmente una copia, compartirla y tener la garantía de que si usted desarrolla para el servidor de producción en este ambiente y las pruebas le salen bien, cuando se despliegue a producción y el producto esté corriendo, pues no haya errores. Esta es la garantía. Otra vez, todo el mundo puede ver lo que está sucediendo, pues porque hablamos de constante comunicación, va a reportarse por medio de correos a todos los participantes y los despliegues tienen que ser automatizados. Entonces, prácticamente aquí vemos un diseño muy rápido en el que, José, ¿me puede decir este diagrama? ¿El primero? ¿El portátil qué es? Sí, ese puede ser usted, ¿cierto? Como participante. Y aquí tenemos la línea de nuestros desarrolladores que cada vez integran constantemente a nuestra central de repositorios los cambios. Esta central está comunicada con el servidor de integración continua. Caso tal que usted haga un commit, un cambio y un push, este haga, por medio del veor, haga las pruebas adecuadas, corra en un clon, como ya lo dije, y reporte a usted si está bien o si está mal. Caso tal de que esté mal, ¿qué pasa? Tiene que garantizar que el repositorio se encuentre saludable y usted tiene que volver otra vez a hacer las modificaciones adecuadas, ¿cierto? Listo. Acá ahora vamos a hablar de Docker. Docker es una plataforma abierta para aplicaciones distribuidas. ¿Quién me puede decir que es una aplicación distribuida? Este bien decía que eso servía para, por ejemplo, crear un entorno de desarrollo para PHP, ¿cuáles herramientas específicas para poder eso? Nada más. Bueno, no, sí. Pero que, Docker, ¿cierto? Sí, Docker. No, la pregunta mía es, plataforma, aplicaciones distribuidas, por favor. Es una manera de desarrollo donde los componentes de una aplicación no residen solo en un sentido sino en varios componentes, o sea, en varios. O en diferentes plataformas. ¿Y por medio de qué se comunican? Pues, ahí sí ya es una definición de la plataforma, no puede ser por un web service o por, ya dices, por el resto y todo. Muy bien. Muy bien. Tiene un premio al final. Listo. Docker está compuesto por el motor, el motor como tal. Y esto prácticamente tiene tiempos de ejecución ligeros, portable y herramientas de paquetamiento. Y está el Docker Hub, que es la nube, donde podemos, digamos, colgar todas nuestras imágenes o configuraciones de servidores para poderlos distribuir para los demás. Por eso es que la aplicación dice que es una aplicación para desarrolladores y también para si se admite. Entonces, acá. Docker permite ensamblar rápidamente aplicaciones a partir de componentes y eliminar la fricción entre los entornos de desarrollo, de pruebas y producción. Pero entonces, la pregunta, ah, bueno, acá, acá vemos, eh, ¿por qué a los desarrolladores les gusta? ¿Por qué usted creería, Cristian? La posibilidad de configurar diferentes entornos sin que funcionen al mismo tiempo, sin que, por ejemplo, un desarrollador diga, no es que a mí me funciona esto, o X o Y, y otro te diga, sí, no me funciona. Entonces, tal vez esa es la manera de integración. Sí, me dice. Construir, compartir y disponer de aplicaciones. Y disponer de aplicaciones, ¿sí? Y, ¿quién me responde por qué le llamó mucho la atención este proyecto a los administradores de sistemas? Carlos. ¿No es menos el poder de estar, o sea, siempre, todo el modificado? Sí, sí, puede ser. Pero, básicamente, lo importante es que yo pueda hacer réplicas o hacer estándar de ambientes. Digamos que el ambiente de desarrollo de la empresa es PHP 5, base de datos podres, en versión X, 8, digamoslo así, PHP 4, así de antiguos. Un entorno totalmente diferente y usted desarrolla, pero usted instala su PHP el que quiera y a usted le sirve, sí, pero al servidor no. Y esa es la gran problemática, que cuando usted hace el commit, lo integra al repositorio, cuando corren las pruebas, no va a funcionar. O incluso configuraciones, digamos, de carga de archivos, que usted, por ejemplo, o lectura de imágenes que usted pone 777 en su sistema, en su computador, acá no están así. Y esa es, digamos, la gran problemática. Una de las problemáticas que siempre tienen, digamos, utilizamos el despliegue de software en producción, ¿sí? Ahora bien, ¿qué diferencia hay con las máquinas virtuales, sí? Porque básicamente hemos escuchado que hace como algo similar. Acá ahí es interesante que en las máquinas virtuales tenemos nuestro fierro, que es el servidor, nuestro sistema operativo, y tenemos un inspector de máquinas virtuales, como lo vemos aquí, ¿sí? Tenemos una aplicación A y una aplicación B, pero tenemos una capa de sistema operativo invitado, las librerías, los binarios y la aplicación como tal. Pero aquí en la aplicación de Docker, solo vemos un servidor, el fierro como tal, el sistema operativo, y tenemos el Docker Core, el núcleo. Y este nos tiene esa capa de, esta capa de sistema operativo. ¿Qué es lo interesante acá? ¿Qué Docker comparte, digamos, esos procesos, que los llaman contenedores, como un proceso en el sistema, y utiliza, digamos, el kernel, utiliza los componentes del sistema base. Entonces se ahorra, digamos, esa capa de virtualización de drivers y sistema operativo, que puede empezar demasiado, y es mucho más ágil. ¿Sí? Bueno, lo interesante aquí es ver, digamos, un ejemplo de cómo funciona, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente un sistema. Bueno, advierto que también tengo premios. Ahorita voy a hacer preguntas. Como ya se ganó el primero. Entonces, muy pilos, ¿no? Yo veré. La máquina de virtual, bueno, está como rara. En otro premio. Esperemos que cojamos aquí y tengamos red. Bueno, empecemos rápidamente por ver qué es Docker, ¿sí o no? Una vez instalado Docker, que es totalmente fácil, ha sido un APTG de instalar, pero hay que agregar unas llaves. Pues, él crea su grupo. Metemos el grupo administrador y podemos correr los comandos sin su docker. Acá, este comando nos muestra las imágenes que podemos tener de, digamos, centro repositorio de Docker. Hay imágenes de todas las distribuciones que ustedes quieran. Hay imágenes que comparte la gente con ya configuraciones. Digamos que usted no quiere crear una imagen con un Ubuntu y un PHP, sino que lo busca allá. Digamos que quiera hacer una aplicación de diferentes contenedores. Cuando yo corro, la imagen crea un contenedor. Entonces, en este caso, básicamente uno puede, digamos, tiene los comandos muy parecidos a los de KIP. Si, yo hago Docker, busco, digamos, una distribución. Por ejemplo, una que le gusta, le gusta Chica. Ah, pero no tengo red, ¿sí? No. No. Y no. Ya Vamos a ver si tengo red No Ah ya listo A ver Otro premio Para que el video comando para aquí Bueno ahí tengo creo que algo Algo pico Si No porque no estoy conectado a esa red Conectado No estoy conectado Desconecta No es culpa Problemas diferentes Listo 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 Preparado Listo Arche Arche No es una fácil Fedora No es complicado No es complicado Listo Acá les trajo Básicamente todas las Imágenes que existen con Fedora Si Entonces los lineamientos Dice Oiga Cree Las distribuciones Con el nombre de usuario Backendlash Distribución Y digamos que Aplicación Que esté corriendo ahí Entonces tenemos Para Confedora 20 Si Acá están Y como lo bajamos Como lo tenemos Está digamos que en la nube En los repositorios Esto es un docker Punch Fedora Fedora Listo No va a bajar Porque van a bajar mucho Y van a poseer muchos datos Básicamente las que tengo acá son Unas de Ubuntu Unas de un usuario Que tenía un servicio Que es OpenRP 7 Y una que yo he configurado Le he instalado NAN O PHP Bueno empecemos a trabajar Así Ah perdón Entonces como las corro Básicamente ¿Cómo Cristian? ¿Debería ser como? Sí Sí Pero es que no Alice Así es como docker Runes Raya I Especifico la imagen Especifico la T ¿Qué es eso? Imagen Sí T Una entrada determinada Entonces yo le digo Oiga Inicieme con B Bash Y Ahí tenemos Nuestra imagen ¿Cómo sabemos Que está ocurriendo Una imagen? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Haga de cuenta Como Ahora bien Cada una de las configuraciones Esto parece como Si fuera una Una imagen Una imagen transparente Y yo agrego Un fondo blanco Y agrego otro Entonces Se ve blanco Se agregó rojo Se ve como rosadito Entonces Cada vez que yo Hago una configuración En mi imagen Va a estar Esa Esa Nueva configuración Pero desde que yo No haga commit De esa configuración La imagen pierde Las configuraciones ¿Sí? Entonces Prácticamente Aquí tengo Una imagen Y Voy a hacer algo sencillo Voy a crear Una carpeta ¿Sí? Ahí está ¿Ahí está? Acá la ven ¿Sí? ¿Sí la ven? Pero si yo Digamos Hago control Control D Para salirme Se Desaparece la imagen Aquí hacemos Otra vez Y pues ya no está Si corro Otra vez Esta imagen Voy a ver Que ya no está La carpeta La configuración Se ha perdido ¿Sí? Otra vez Voy a crear La carpeta Pero voy a guardar Esos cambios ¿Dónde quedó? Miren acá Para que Después de que yo Vuelva a arrancar Esta imagen En un contenedor Y digamos Que tenga mi configuración En este caso Solo una carpeta Entonces simplemente Hago Un commit Acerca de esa imagen ¿Cómo? Pues Identifico la imagen Que está corriendo Con ps Hago Docker Ah bueno Voy a darle un nombre Secuencial A las imágenes Que ya tengo ¿Sí? Es Docker Commit Imágenes Que voy a Guardar Y ahora nombre Voy a darle Un mismo nombre Pero voy a darle Versión 2 O versión carpeta Así que no me copia bien Perdón Versión 2 Listo Y son los cambios Si yo Me salgo De este Contenedor ¿Sí? Y ahora Copio Cambio la imagen Y ya no va a ser La una Si no la dos Ah bueno Vamos a mirar Si la tengo ahí ¿No? ¿Cómo es que Miro las imágenes Del contenedor? 10 puntos Ahí está Entonces tengo ¿Sí quedó? ¿Esta es cierto? Simplemente le doy Nombre imagen Otra vez Pero en esta dos En este caso Voy a tener Digamos la carpeta Ahí corriendo Aquí la vemos ¿Sí? Entonces básicamente Vemos que Yo puedo hacer Configuraciones En este caso Ya sean de servidores O ambientes de producción De pruebas Y Tengo la certeza Que si me corre Acá En un contenedor Con las configuraciones Que yo tengo En el servidor de producción No va a tener problema Cuando se despliegue A esos servidores ¿Cierto? Entonces bueno Ahora si Vámonos a A las herramientas De integración continua En este caso Tenemos instalado Un JLA Repositorio de código Con control De versionamiento Proporciona Una wiki Realmente una herramienta Muy Muy completa Y nuestro Servidor de integración continua Que en este caso Es Jenkins Jenkins como tal Es como un mesero ¿Sí? En el que está pendiente De las actividades O los cambios Que se realizan A los Repositores Que se configuren Acá yo creo Los veos Y en Cada uno de estos Pues voy a hacer Las configuraciones Que quiero que haga Respecto a un cambio A un repositorio Es una herramienta Que se puede Digamos Proporciona Muchas flexibilidades Tiene una administración De plugins Para las necesidades En este caso Como voy a trabajar Con GIP Instale el plugin De GIP De GIP También tiene Instale un plugin Para resaltar Los errores Que yo configure Digamos Mi herramienta O mi servidor Con mi aplicación Me reporta El error De una forma Como Pk2 Entonces yo configuro Con una expresión Regular Que cuando salga Eso en la consola Me reporta El error Ahora listo Acá tengo Nuestros plugins ¿Qué más? ¿Qué otros plugins Se encuentra acá? Básicamente Es buscar los plugins E instalarlos Con el nombre Aquí vemos Los plugins Que están instalados Listo Y acá tenemos Nuestro GLAB Cabe de resaltar Que todas Estas configuraciones Están en un Noob Untube 12.04 Bajeó Un paquete Que se encuentra Disponible Para instalarlo Muy fácil Instalar las llaves Descargarlas Agregar al repositorio E instalar Lo mismo Con Jenkins Bueno Entonces Miremos Básicamente Aquí Un ejemplito Rápido Como Creamos Un Veo O un Proyecto Creamos Un nuevo Item O sea Como lenta La red Que no se Caiga Que no se Caiga Entonces Acá Le damos El nombre De este Clase Le damos Que es Un Proyecto Libre De este Servidor Servidor De este De este Disponible Para cualquier Tipo De De Repositorio A ver Está molestando Como Bueno Acá Especificamos Que es El proyecto Es de GIF Le damos La dirección En este Caso Pues Es La dirección Que tiene Nuestro Proyecto Algo Importante Acá Es que Hay una Configuración Previa Que se llama Como Gancho Web Para que Este Repositorio En GILAD Reporte Todos los Cambios A Genkis Ya les Digo Cómo Hacerlo Y Básicamente Las Configuraciones El Documento Para Instalar Todo Este Sistema Está Disponible En el Sitio Del De Del LUT En este Caso Le damos La dirección Es válida Si está Si está El servicio Arriba Acá Nos dice Que no Pero es Porque Está Procedando Le decimos También El Branch La rama Que Queremos Que Que Este Escuchando Y Acá Especificamos Nuestro Nuestros Véboles Aquí Pasó Algo Raro Entonces Vamos a Darle Que Vamos a Ejecutar Algo En H Algo Que Queremos Ejecutar Vamos A Crear Un Archivo Listo Una vez Digamos Se dispare Un cambio Ahorita Lo configuramos Para que Este Conectado Al repositorio De esta Forma Lo Disparamos Automáticamente Algo Importante También Especificar Es que Es Como Un Flip Flop Cada Uno De Los Cambios En El Repositorio Entra Como El Primero Entra El Primero De Salir Porque Cada Uno Tiene Diferentes Cambios En Los Repositorios Cuando Hacen Un Commit Estos Están Identificados Por Cada Uno De Los Cambios Entonces Lo Un Un Dumb O Que Es Código Que Tiene Que Lenguaje Es Ah Eso Es Bash Si Pero Les Decía Que Que Comando Querían En Este Caso Que Ejecuto Acá Tenemos Nuestra Ejecución La Fecha Y Vamos A ver Que Nos Muestra Acá Tiene El Tiene Un Work Space Si Un Un Bueno El Es Un Es Como Eso Corre En Top Si Como Tal Pero En El Sistema Hay Un Usuario Tiene Sus Sus Carpetas Y Hace Todo Lo Debido Que Es Lo Que Hace Transporta Las Fuentes Los Pone En Su Work Space Y Los Trabaja En Este Caso Lo Que Yo Quiero Es Mostrarles Que Podemos Crear Una Imagen Traer Esos Cambios Y Corren Sobre Esa Imagen Del Docker Si Que Puede Ser Digamos Nuestro Ambiente Desarrollo Acá Vemos La Consola De Salida Y Nos Dice Que Paso Listo Lo Ejecuto Y Esta Salió Bien No Se Por Que No Funciona Mis Para Ver Como Si Quedó Eso Bien O Quedó Más Ahora Acá Tengo Una Imagen Del Docker Listo Entonces Crea Como Que Cada Workspace Una Carpetita Para Cada Uno De Los Proyectos Vamos A Este Proyecto Y Vemos La Configuración De Cada Uno Lo Que Sucede Entonces En Este Caso Que Quiero Hacer Vamos a Hacer Una Prueba Unitaria De De Un Código En PHP Acá Yo Tengo Una Imagen Con PHP Entonces Vamos A Utilizarla O No Vamos A Utilizar Este Vamos A Hacer Prácticamente Ya Que Me Pasé El Tiempo Vamos A Correr Una Prueba Que Se En 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 Ya Configurada Bueno Acá Hay algo Importante Tengo Mi Repositorio De Fuentes Mi Proyecto En Jilad Y Que Hago Primero En Comando Bash En El Peor Creo Todos Los Fuentes .sh Ejecutables Con Permisos De Ejecución Que Era Un Director Que Se Llama Home Corre Una Imagen Docker Este Comando V Es Como Cuando Uno Comparte Una Carpeta Con Virtual Bots Algo Así Que Todo Lo Que Fuentes Están Ahí Los Cargan En La Máquina Virtual Lo Lo Sucede Acá Entonces Acá Lo Variable Del Jenkins Que Es El Work Space Que Es El Proyecto Como Tal Entonces Alguien Hace Un Comit Tag Esos Cambios Vienen Acá Los Cargan La Carpeta Del Jenkins Y La Llamamos Bueno Cargamos Estas Fuentes Compartimos Estas Carpeta Y Donde La Vamos A Cargar En Este Director Unir Home Y Con Este Comando Con El W Lo 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 Que Le Decimos Inicia Ahí Especificamos La Imagen Y Le Decimos Que Vamos A Correr Un Comando Bash Que Se Llaman Este Es Open LP Digámoslo Así Si Vamos A Clonar Nuestro Repositor Nuestro 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 Código Fuente Este Es Git Si Si Con Un Su A Llenkis Entonces Hagámoslo De Acá Estoy En Mi Carpeta Voy a Clonar Acá Si Si Creo Que Si Ahí Esta PHP 1 Y Que Tenemos Acá Tenemos Un Index Tenemos Un Un Punto SH SH Que Hace Inicia El Servidor De Postgres Que Ya Está Digamos Instalado En Su Contenedor Crea Una Base De Datos Y Corre Una Prueba Del Open RP Y Imprimimos Un Salto De Línea Como Tal Esta Prueba Se Va Demorar Bastante Pero La La idea Es Que La idea Es Que Cada Uno De Nuestros Cambios Sean Por Más Mínimo Comprobados Testeados Y Cada Uno Proporcione Digamos La Prueba Unitaria Que Se Va A Hacer Un Cambio Como Para � Regala Repositorio Y Hacemos Lo Correspondiente Para Subirlo Al Repositorio Eso Aquí no debe salir Como 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 Se Está Ejecutando Una Prueba Como Tenían Los Dos Los Dos Proyectos Los Dos BOS Conectados Al Mismo Repositorio Y Están Ejecutando Los Dos Si Automáticamente Acá Una vez Hecho El Comit De Los Cambios Llegan Acá Jenkins Levanta El Docker Y Hace La Prueba De Los Respectivos Cambios Y Esto Lo Que Garantiza Es Que Cada Uno De Los Cambios Que Se Hagan No Formen Mucho Eco Ruido Después De Que Digamos Integrarlos A Los Demás Cambios O Fragmentos De Código Que Han Proporcionado Los Demás Desarrolladores Otra Cuestión Es Que Pues Si bien No Nos Perfecciona El Código Pero Si Nos Reporta Gran Número De Errores Que Puede Digamos Que Subir Un Poco La Calidad De Nuestro Producto De Software Y Además De Esto Pues A La Empresa Le Reduce Costos Digamos En Tiempos De Pruebas Y De Incidentes Que Es Lo Que Después De Desarrollo Sucede Y Ya Gracias Como tal Le voy a hacer Una pregunta Para el segundo Premio Cuál es el Comando La entrada Para el Docker Para Decirle Que Inicie En un Director Había uno Para Compartir La Carpeta Uno Para Iniciar El Docker La Entrada De Terminal La Entrada Para Compartir La Carpeta Y La Entrada Para Iniciar Ese Director ¿No? ¿No a nadie? Para Que Inicien Ese Director ¿Ahí? Sí El I Para No, no Pero les he Preguntado El I Es Para La Imagen La T Es Para La Terminal Una Es Para Compartir La Carpeta Y Otra Es Para Que Inicien Esa Carpeta ¿No? Bueno, Entonces ¿Cuál es? Nómbreme Uno De Los Ah, ¿Cuál es? La W Es Para Compartir La Carpeta Y La Raya B Es Para Que Inicien Esa Carpeta Nómbreme Uno Los Plugins Que Instale En Yen 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 ¿Listo? Muchas Gracias Acá Está Corriendo Todavía El Test Una Pregunta ¿Y Puedo Generar Informes Con Jenkins? Informes De La Prueba De La Prueba Si Si El Reporta De He hecho Un Correo Electrónico A Todos Los Miembros Del Grupo O A Cada Uno De Los Que Hagan El Cambio Yo puedo Ver Por ejemplo Historiales De Las Que Se Hagan Claro Digamos Que Acá Damos Click Acá Está Cada Uno De Ellos Y Si Salieron Pues Bien Se Muestran Las Fechas También La Salida De Consola Todo Há 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 Gracias.